... Amigos de Canal 4, Videocable y Chajarí, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí en este reencuentro con el resumen semanal de noticias de Canal 4 al que denominamos Esto Sucede, un compendio en donde seleccionamos 15 entrevistas que fuimos presentándoles durante el transcurso de esta semana y las volcamos en este programa que se genera aquí en Canal 4. Nos acompaña en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad la cámara de Juan Martín B, la edición y dirección Julián Boner y la producción Nicolás Pintos, dirección general de José Alberto Ponser y quienes habla José Lo Zapata. Como decíamos, vamos a compartir con ustedes entrevistas que fuimos presentándoles en las diferentes entregas de esta semana del noticiero de Canal 4. Y vamos a comenzar con un tema muy actual que tiene que ver con el coronavirus, que bueno, ya se habla a nivel mundial de esta pandemia que tiene naturalmente también en nuestra ciudad su repercusión a partir de actividades que están desarrollando desde el Hospital Santa Rosa, si bien no se han registrado casos y tampoco casos sospechosos, pero se han activado algunos mecanismos ante la eventualidad de que aparezca algún paciente con cierta patología. Mariana Berta es referente del nodo epidemiológico del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí y nos comenta en esta nota sobre una reciente reunión que se celebró en el Hospital Santa Rosa, la participación de profesionales que pertenecen al hospital, como así también representantes del área de salud del municipio y algunas otras instituciones de nuestra ciudad. Esto sucedía el jueves. Sí, estuvimos reunidos con las personas que estaban encargadas de los asilos de ancianos, ya sea desde el municipio y también privados. Y anoche tuvimos reunión con personal de salud, que es médicos y enfermeras. Básicamente, ¿a qué apunta este tipo de reuniones? ¿Se van a seguir llevando a cabo? Sí, estas reuniones apuntan para tratar de ver cómo nos organizamos, tratar de que si llegamos a tener algún caso sospechoso, todos actuemos de la misma manera y todos sepamos qué tenemos que hacer. Las próximas reuniones que vamos a tener va a ser con los centros de salud rurales y de conquistadores también, de Villa del Rosario, de Santa Ana, son todos centros de salud que derivan personas acá al hospital. ¿Qué instrucciones ustedes están bajando, digamos, como referentes en el ámbito de la salud pública? Y, por ejemplo, ¿quién se puede considerar un caso sospechoso de coronavirus? Que ahora después lo explico, si quieren, quién puede ser. ¿Cómo debe ser el traslado? ¿Cómo debe venir la persona al hospital? ¿A dónde se va a tener que conducir esa persona? Todos los detalles que, bueno, que los charlamos entre todos. Bueno, se reunían, decías, entre otras personas, con gente que tiene que ver con hogares de ancianos. ¿Los ancianos aparecen como el grupo de etario de mayor riesgo en esto de la posibilidad de contagio del coronavirus? Los ancianos son las personas de mayor riesgo, por eso es importante que las personas mayores de 65 años, cuando tengamos la vacuna y las personas que tienen mutual, ya la pueden adquirir, hacerse la vacuna antigripal, es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es tratar de evitar, ir concurrir a donde hay mucha gente, un buen lavado de manos frecuente y un buen lavado de manos que dure 20 segundos, bien entre los dedos, las uñas, un buen lavado de manos que es la mejor forma de prevenir. También el uso del alcohol, el alcohol puede ser el alcohol ángel o el alcohol diluido, el alcohol al 90, diluirlo, 70 mililitros de alcohol y 20 mililitros de agua, eso también sirve. Esto es para todos, no necesariamente para las personas que estén eventualmente por su edad en mayor riesgo. Sí, esto sirve para todos, específicamente para ellos, lo decimos específicamente, pero en realidad es para todos en general. También el tema de si yo estoy enfermo, tengo un resfrío, no ir a visitar a un anciano, que tal vez una persona joven, más que un resfrío que no la va a pasar mal, pero a un anciano sí se lo puede complicar. Esto sirve no solo para el coronavirus, sino para todas las enfermedades respiratorias, que no estamos en época todavía, pero dentro de dos o tres meses vamos a tener todas las enfermedades del invierno. Entonces, si alguien tiene resfrío, tos o alguna otra cosa respiratoria, que no vaya a visitar ni a un anciano ni a un niño. Un niño recién nacido, por ejemplo, tampoco tenemos que ir a visitarlo cuando estamos con alguna afección respiratoria. Bien, Mariana, decías que nos iba a contar respecto de la sintomatología, para conocimiento de la gente. Lo más importante acá es el antecedente de viaje primero. Ahora el país todavía no tiene circulación viral, no está circulando el virus todavía, que esto cambia, pero todavía no tenemos circulación viral. Entonces, hoy una persona, ¿quién puede hacer un sospechoso coronavirus? Una persona que viajó, ¿a dónde? A Europa, a Estados Unidos, a China, Japón, Irán o Corea del Sur. Esa persona que tenga ese antecedente de viaje, más fiebre alta, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Esa persona que viajó y vuelve al país, tiene que quedarse en su domicilio, tiene que estar aislada, hacer la cuarentena, 14 días. No puede salir a circular, aunque no tenga síntomas. Una persona que viajó al exterior, tiene que quedarse en su casa. 14 días de aislamiento, ¿para qué? Porque puede empezar con síntomas, después de venir sana, empezar con síntomas después, y ahí ya va a haber transmisión. Por eso recomiendan que se haga la cuarentena. Bien, te pregunto por último, Mariana, ¿cómo diferenciar los síntomas o la sintomatología del coronavirus, de lo que puede ser un resfrío, de lo que puede ser una gripe, de lo que puede ser un dolor de garganta? Bueno, por eso, en este momento la diferenciación es el antecedente de viaje o que hayan tenido un contacto con personas que tienen coronavirus confirmado. En este momento es eso, porque, sí, como bien decís, es muy parecido. Por eso no hay que alarmarse, hay que no entrar en pánico, sino tener cuidado, hacer todo lo que es las medidas de higiene, lavado de manos, estaba olvidando de toser en el codo. Si nos limpiamos la nariz, desechar el papel en el tacho y limpiar bien toda la superficie con agua con lavandina diluida al 10%, picaporte, las ventanas, abrir bien, ventilar la casa, esas son todas las medidas. Si nosotros tenemos todos esos cuidados, es poco probable que haya una gran cantidad de casos y que nos infectemos. La siguiente entrevista tiene que ver con el Centro de Prevención de Adicciones del Gobierno de la Ciudad de Chajarí. Está comenzando en este mes actividades habituales que ya viene desarrollando desde hace un par de años atrás, como por ejemplo, reuniones que están destinadas a brindar un tipo de asistencia a personas o familiares de personas que sufren problemas de adicciones. Se han reanudado estas reuniones que se llevan a cabo en dependencias del Centro de Prevención de Adicciones que funciona en el edificio de la terminal de ómnibus de la ciudad de Chajarí. Iris Franciscón es referente del CEPRA de nuestra ciudad y con ella hablábamos al respecto. Esto sucedía el martes. Bueno, el lunes vamos a arrancar hoy a la noche, a las 20 horas. Empezamos con un espacio que se va a encargar del fortalecimiento de factores protectores y prevención de la recaída para quienes ya han hecho un tratamiento y necesitan de ese apoyo en lo que es reinserción social. Y los miércoles, a las 20 horas también, va a estar un espacio de asesoramiento y guía para la comunidad en general. ¿No son actividades que venían desarrollando, que implementan a partir de este año? Sí, ya estaban los espacios, pero creo que darles un día, un horario y demás queda como más asentado. Esto no quita que, si bien el miércoles es un espacio abierto, ¿no?, como grupal o individual, dependiendo del requerimiento, esto no quita que se puedan comunicar con nosotros al celular del centro para cualquier asesoramiento, ¿no? Bueno, Iris, ¿dónde se van a llevar a cabo? ¿Son actividades 100% gratuitas? ¿Participan las personas que están con la problemática? ¿Pueden participar familiares? Sí, exacto. Más que nada son personas que ya han atravesado una problemática. Nosotros trabajamos en conjunto y comunicación con el centro de día del hospital, porque ellos se encargan de lo que es tratamiento asistencial. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto con ellos, como las distintas entidades de acá, de Chajarí, que brindan un tratamiento. Cuando recibimos a personas por consultas, vemos el caso y, lógicamente, derivamos, ¿no? Porque nosotros solamente de lo que nos encargamos, por el momento, es de prevención. Entonces, nos parece importante encargarnos de esta etapa, que también es una clase de prevención terciaria, por así decirlo, que es, luego de haber pasado por un consumo problemático, ¿cómo me encargo de no llegar a una recaída? ¿Las actividades, las charlas, están a cargo de algún equipo de profesionales que pertenece al centro? Sí, sí, sí. Está a cargo de un psicólogo. Luego, un conjunto del equipo está también una trabajadora social, profe de educación física. Eso para el que hacemos, ejecutamos las diferentes actividades del centro, ¿no? Vos me preguntabas antes, que no lo dije, dónde se dictan estos dos espacios. Es acá en Terminal de Omnibus. El ingreso es por pasaje sin nombre. Para quienes quizás se guían mejor, ¿no? Es donde han defuncionado la universidad siglo XXI. Entre el centro cívico y la terminal. Exacto, exacto. Hay una puerta ploteada que dice centro de prevención de adicciones. Así que, quien se quiera acercar. Luego, te nombraba el resto del equipo, que somos los que hacemos las planificaciones para lo largo del año. Que, dicho esta semana, vamos a arrancar con los talleres en los diferentes barrios. Citrícola, Guarumba, Retodo, Tropezón, Chaco. Así que, bueno, también ese es un inicio para esta semana, donde trabajamos el fortalecimiento en prevención. ¿Todo totalmente gratuito? Todo, sí, sí, sí. Bueno, Iris, esto se va a ir repitiendo a lo largo del año. Digamos, si de repente hay gente que quiera sumarse, por qué razones no puede participar de estos primeros encuentros. y si a partir del segundo, tercero, lo que fuere, no hay problema que se vayan sumando. No, 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 no hay problema. Incluso nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en los espacios de los barrios. Hacemos la convocatoria por medio de la comisión y de los chicos, ¿no?, que son del barrio. Esas son actividades que se pueden sumar en cualquier momento del año. Y con las que se llevan a cabo acá, que también se van a sostener durante todo el año, también no hay problema. Recordanos el día, la temática y a quiénes va dirigido en todo caso y los horarios y los lugares. Bien, sería acá en el edificio de Terminal de Omnibus. Los días lunes a las 20 horas va a ser para fortalecimiento de factores productores y prevención de la recaída. Es para personas que ya han hecho un tratamiento y están en una situación que necesitan un apoyo y contención. Y los miércoles a las 20 horas es para público en general, para toda la comunidad que necesita asesoramiento y guía para estas problemáticas. Vamos a compartir otra de las entrevistas. Esto lo realizábamos a comienzos de semana. Hablábamos con el segundo jefe de la comisaría número uno de nuestra ciudad. Hubo recambio de autoridades policiales hace pocos días atrás. Y el subcomisario Miguel Terruzzi, quien estaba al frente de la comisaría de las 14, pasó a ser el segundo jefe de nuestra comisaría. Bueno, lo abordábamos al subcomisario Terruzzi para conocer más detalles sobre algunos sinistros viales que habían ocurrido en nuestro medio el pasado fin de semana. Y además también sobre algunos incidentes que se registraron tras los festejos de la consagración de Boca como campeón de la Superliga. Ocurrió en las decencias al local de la Peña de River. Debió intervenir el personal de la comisaría número uno de nuestra ciudad. Enterados de estos temas, nosotros consultábamos al segundo jefe de nuestra comisaría que al respecto nos brindaba detalles. Esto sucedía el lunes. El día viernes, en horas de mediodía, 13.30 horas, se produce un siniestro vial de características graves entre una motocicleta y un vehículo utilitario en la intersección de Avenida 9 de Julio y 25 de Mayo, en el cual resultó con una fractura de fémur y un golpe en la cabeza al conductor de la motocicleta y fue derivado del hospital Masvernado, donde se encuentra la terapia intensiva. Así que, bueno, por ahora está evolucionando y, bueno, diariamente por ahí nos pasa en el informe del estado de las lesiones. Así que, bueno. Bueno, comisario, ¿algún otro siniestro que ocurría en el transcurso del fin de semana? Y el día viernes, pero es jurisdicción de la comisaría de Villa Rosario, otro accidente de características graves entre un vehículo y una motocicleta también, que resultó el ocupante de la motocicleta con lesiones de características graves también. ¿Se le dio a amputar una pierna? Sí, tuvo que amputar una parte de una pierna, sí. ¿Juridicción de la comisaría de Chajarit? ¿Conoce algún detalle, digamos, respecto de si los autos venían en la misma dirección, venían enfrentados, y a raíz de qué se produce el siniestro? No, tengo entendido que venían en la misma dirección. Y, bueno, prestamos colaboración únicamente con el tema del gabinete criminalístico, por si había que hacer algún tipo de pericia accidentológica. Pero no tomamos intervención jurisdiccionalmente nosotros, por eso, por ahí tenía que manejarte con personal o con el jefe de comisaría de Villa Rosario que te podía brindar mejor información. Comisario, bueno, siguiendo con hechos del fin de semana, en los festejos de la conservación de Boca como campeón, ¿hubo algún tipo de incidente que debió intervenir la policía? Esto fue sábado a la noche, ¿verdad? Sí, el sábado a la noche, ya antes de que se sepa el resultado de la final, digamos, o sea, de la final de la Superliga, teníamos implementado el operativo de seguridad en la zona céntrica, tanto para si el que obtenía el campeonato era River, o Boca, o sea, ya habíamos diagramado el sistema de seguridad, resultó el campeón Boca, entonces se cubre distintos puntos, sobre todo la filial de River. Hubo unos inconvenientes ahí entre la estación de servicio, que se junta mucha gente y la filial, algunas peleas, bueno, se logró evitar, digamos, que fuese algo más preocupante, algo más grave, se trajo a algunas personas detenidas por contravención, por debilidad y desorden, otra persona a identificar, después se fue amontonando la parcialidad de la hinchada de Boca ahí en frente de la sede, por ahí se hicieron eco algunos medios provinciales, por ahí, que publicaban destrozos, una filial de River, si bien no compartimos los hechos de violencia, digamos, daños hubo, rompieron la persiana, narrajaron un vidrio y una letra corpórea, y bueno, se logró dispersarlo, se tuvo que aplicar un poco de la fuerza necesaria, digamos, para dispersarlo, y bueno. ¿Quedaron personas detenidas? ¿Permanecen detenidas? Quedaron personas detenidas de las inmediaciones, no los que provocaron daños, pero ahí de las inmediaciones otras personas que andaban generando disturbios. Se logró controlar la situación para que no pase a mayores, pero bueno, hubo algunos daños, no de importancia, pero daños al fin, digo. Bueno, ¿las personas detenidas al lunes ya fueron liberadas? ¿Se les imputa algún tipo de hecho en especial, particular? Por desorden tiene una... es una contravención, desorden y brevedad, y se le cubrió una multa y corresponde al resto, digamos. Bueno, una pena que un festejo termine de esta manera cualquiera fuera del ganador. Sí, pasan todos lados, lamentablemente. Creo que por ahí la sociedad tiene que tomar conciencia y salir a festejar un logro deportivo y no es la manera por ahí de generar violencia. En nuestra ciudad se encuentra una representación de esta organización que a nivel nacional preside Juan Car. Estamos hablando de Red Solidaria, Red Solidaria Chajarí, que está encomendada en la realización de una campaña solidaria de recolección de útiles escolares y también de uniformes que serán destinados a gente de escasos recursos que por la situación económica actual y la situación económica en general no puede quizás comprarles los útiles a sus chicos en el inicio de las actividades escolares. Por tal motivo, Red Solidaria se ha encomendado a hacer una campaña aquí en la ciudad de Chajarí con este objetivo. Dos referentes de la organización en nuestro medio, el caso de Hernán del Real y Paula Galvez, hablaban con nosotros y nos contaban más sobre esta campaña solidaria de útiles y uniformes escolares que hace la gente de Red Solidaria Chajarí. Esto sucedía el viernes. Somos de Red Solidaria Chajarí y estamos con la campaña Seamos Útiles, una campaña que es para juntar útiles para los niños que a lo mejor les falta para ir al colegio. A lo mejor tenemos un lápiz que nos sobra, una carpeta que nos sobra en casa y ya no usamos y bueno, con esa carpeta, con ese lápiz, con lo que sea, ese niño puede cursar sus estudios. Muy bien, contanos, Red Solidaria es una organización a nivel nacional, ustedes forman parte de esto, esto es a nivel nacional, lo hacen ustedes a nivel local, esta campaña. En realidad sí, es internacional, está en muchos lugares de América, en Argentina, es fundada por Juan Car, de Buenos Aires. Y sí, cada ciudad, cada nodo, nuestro referente Mercedes Galvez, se maneja con las necesidades de la ciudad, del pueblo donde esté. Aquí en Ríos hay tres nodos y aquí en Chajarí, bueno, sí, hacemos diversas campañas, en este momento estamos con la que les contaba, ¿no es cierto? Seamos útiles. Bueno, sumamos a Mercedes, contanos, ¿qué es lo que puede donar la gente? Si hay voluntad de donar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Hay algún lugar a donde concurrir? ¿Hay algún teléfono al que llamar? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. Sí, nosotros lo que estamos haciendo, justamente Hernán decía, la campaña Seamos Útiles, se puede donar cualquier tipo de útiles. Hasta uniformes también recibimos, guardapolvos, polleras, hasta medias, todo sirve. Sea nuevo, sea usado, la verdad que la gente está colaborando mucho, estamos súper agradecidos con eso. Este año es el tercer año consecutivo que lo hacemos en nuestra ciudad. Hernán decía, en Entre Ríos hay tres nodos, está en Paraná, en Huelvoichú y nosotros acá trabajando. ¿Dónde tiene que donar la gente? Digamos, si hay voluntad de hacer algún tipo de donación, reciben únicamente elementos, reciben también dinero, llegado el caso si alguien quiere colaborar con dinero para la adquisición de útiles o lo que fuere. Bien, nosotros no manejamos dinero por el tema de que desde Buenos Aires, Juan Car, tenemos que seguir lo que es todo el protocolo. No se maneja dinero, si por ahí la gente dice, mira, tengo 200 pesos para donar, no. Si querés, compra útiles y después donalos a nosotros por ese motivo. Se pueden comunicar a través de las redes sociales, nosotros tenemos una fanpage, que es Red Solidaria Chajarí, pueden mandarnos un mensaje o a nuestros Facebook personales, Hernán Real, Pauli Galvez o Merced Galvez, que es la referente, o comunicarse también por celular, que es el 1551-5597, o llevarnos a nuestra casa, porque tampoco podemos tener un lugar físico como Red Solidaria. Sí juntamos todo tipo de donaciones en nuestra casa, que es en Barrio Citrícola. Ahí le podemos decir bien después, a través de mensajes, bien la dirección. Bueno, pero sí, a través, nosotros vamos o también buscamos, nos dicen, mira, tengo tal cosa para donar, pueden pasar, nosotros pasamos a buscarlo. O bien dejar en alguna librería la orden para que ustedes puedan retirar. Totalmente, sí, sí, totalmente pueden hacer eso y después comunicarse con nosotros y nosotros pasaremos. Bueno, ¿y qué van a hacer con todo lo recaudado? ¿Va destinado a alguna escuela específicamente? ¿Ustedes cómo canalizan la donación? Bueno, este año lo que vamos a hacer, siempre se ha repartido en partes iguales entre comedores, merenderos, referentes barriales, que saben la necesidad de cada barrio. Este año lo que vamos a hacer, estamos ya casi definidos en lugar, vamos a hacer un show, algo para repitir un poquito de cultura también, y allí se va a invitar a los referentes y a la vista de todos, para que sea bien transparente, se les va a estar entregando en partes iguales todo lo que se haya juntado. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta fin de este mes, fin de marzo, como mucho, principios de abril. Lo que también nosotros acotamos y siempre decimos a la gente, que no solamente que se termina en marzo esta campaña, pueden seguir, no sé, a ver, mediado de año, mirá, tengo una carpeta, sirve, podés donarla igual. Nosotros vamos, porque siempre hay mucha necesidad, hay mucha gente que nos está pidiendo constantemente. Bueno, perfecto. Recordarnos, o recuérdenos, no sé quién, dónde se pueden comunicar con ustedes, dónde lo pueden ubicar para acercar a donaciones. Lo que les quería comentar, no importa, a veces uno dice, no, tengo un lápiz nada más, tengo dos lapiceras, todo sirve. No importa, es a poquito, si no lo pueden llevar, lo vamos a buscar, y bueno, ahí Pauli les va a dar otra vez los Facebook y el teléfono. Claro que sí. Los Facebook, Hernán Mancho Real, Pauli Galvez o Merce Galvez, o al teléfono, el 03456-1551-5597. Vamos a compartir otra de las entrevistas de la semana, porque volvió a sesionar el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Chajarí. Se trató de la segunda sesión ordinaria del 57º periodo de sesiones ordinarias del HDCD. Esto tuvo lugar esta semana. Nosotros, al término de la sesión, teníamos oportunidad de entrevistar al actual presidente del Consejo Deliberante, el viceintendente de nuestra ciudad, el contador Marcelo Borguesa. Nos ha sido un balance, hablábamos sobre algunos temas específicos que se abordaron en esta sesión del Consejo Deliberante. Esto sucedía el miércoles. La segunda sesión ordinaria del nuevo periodo legislativo, que es el 57, teníamos 40 temas dentro del orden del día y después dos fuera del orden del día, así que 42 temas fueron los tratados. Hay diversos temas, pero se puede destacar, bueno, en este caso la aprobación de dos obras de pavimento, una de calle Mitre para completar lo que es desde Estrada hasta el Arroyo y la calle Repeto, que va desde Belgrano hasta Bolívar, ¿no es cierto?, son dos obras que se aprobaron hoy. Después se aprobó un subsidio de 300.000 pesos para la no reintegrable, para la reparación de la capilla de la Escuela San José, de la Escuela Belgrano, el 84, ¿no es cierto?, que acaba de cumplir los 100 años, en el marco de los 100 años de su creación. Ellos habían solicitado, es una obra mucho más amplia, o sea, que va a requerir en el futuro más plata, pero este es un tapiz inicial, seguramente después la comunidad educativa también generará fondos para seguir con la obra. Así que eso fue aprobado hoy también. Y después se aprobaron distintas ordenanzas de planes de pavimento y demás, y también dos proyectos. Un proyecto que había de la creación de un nuevo barrio, que había presentado el bloque Junto por el Cambio, un barrio que está comprendido entre 9 de Julio, Iglesias, Lombardía y lo que es el Arroyo, es un barrio donde ya había desde siempre vecinos por la calle 9 de Julio, y hoy se le agrega el barrio nuevo de docentes del IAPB. Así que también eso se pasó al Ejecutivo como para que pueda llamar a una asamblea, determinar el nombre del barrio, en la primera comisión y demás. Bueno, Marcelo, lo consulto. Había cuenta de que el orden del día incluye un montón importante, una cantidad importante de pedidos de ampliación de los plazos del pavimento. ¿Cómo se procede previo a una obra? Había cuenta de que en esta misma sesión aprueban dos obras también. ¿Hay algún estudio de factibilidad de que el contribuyente o el frentista pueda pagar? ¿Por qué se da esta circunstancia, tantos planes? Desde que empezamos nosotros en la gestión anterior, nosotros previo a cada obra citamos a los vecinos. Se manda una citación para un día determinado para resolver si quieren o no quieren hacer la obra. A veces surge, la mayoría de las obras surgen por un pedido previo de vecinos que mandaron una nota al intendente solicitando, o se juntaron al intendente solicitando que en determinado lugar se haga el pavimento. Después se lo cita a una reunión y se le plantea en qué característica tiene la obra y si están de acuerdo o no en hacerla. Si hay una aprobación masiva, se hace la obra. En la mayoría de los casos, salvo uno o dos casos que tuvimos que no se aprobaron, no se hicieron las obras, pero en la mayoría de los casos los vecinos mismos son los que quieren la obra. Lógicamente que dentro de cada obra hay vecinos que por ahí no pueden acceder a un sistema de financiamiento que como está previsto de contado hasta 36 cuotas. Son casos, por ejemplo, la mayoría de los casos que nosotros tenemos acá en el Consejo Liberante de ampliación de cuotas son de jubilado, pensionado o vecino que le toca una esquina, que tiene que pagar por las dos calles, dos cuentas de pavimento. Entonces se le hace un poco pesado, entonces piden una ampliación. Casi en un 95% de los casos se le encontró solución y se trató de llegar a un consenso con ellos para hacer un plan acorde a su ingreso. Así que en ese sentido no hemos tenido problemas. El volumen es alto porque a medida que avanzamos con la obra hay muchos vecinos que tienen ese impedimento como para acceder a las 36 cuotas, pero lo bueno es que el vecino quiere regularizar, quiere pagar y quiere un plan un poquito más extenso y generalmente se le otorgan dos años más de plazo y se pagan 60 cuotas. Marcelo, y también en esta sesión hay un pedido de vecinos o de beneficiarios del programa Construir Futuro que piden la revisión de lo que hoy en día tienen que pagar. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Debería reverse? ¿A raíz de qué se da este pedido? Sí, en el caso del Construir Futuro se rige por el valor municipio. Entonces una vez por año le aumenta la cuota que tiene, la cuota solidaria del plan. En este sentido lo planteado por los vecinos de esto del Construir Futuro es que se le hace un poco pesada la cuota en lo que aumentó este año, porque sabemos que el valor municipio aumentó prácticamente en un 45% debajo de la inflación del año anterior pero que es un sacudón y en eso estamos todos de acuerdo pero la situación económica a todos nos afecta. Así que lo vamos a convocar seguramente la semana que viene en algún momento a los vecinos como para poder coordinar qué posibilidades hay. Sabemos que es un sistema solidario, que nosotros tenemos que el municipio tiene que respaldarse porque es un plan que financiamos entre todos los chajarienses porque la plata la pone la municipalidad y va cobrando por cuota y tampoco puede desvalorizarse esa plata que el municipio pone previamente o para empezar a construir. Pero entiende que puede haber una salida. Pero sí, yo creo que se puede buscar una salida, se verá si hay que extender algún año más de plazo para minorar el valor de la cuota. Bueno, lo veremos con los vecinos y lo plantearemos en el Ejecutivo cuáles son las posibilidades para llegar a un acuerdo. Es entendible de las dos partes, tanto del Ejecutivo con respecto a no querer desvalorizar el valor de la construcción y el vecino que le cuesta acceder a pagar la cuota. Así que nos vamos a juntar y alguna solución la vamos a encontrar. Tiempo de establecer la primera y las pausas con nuestro resumen semanal de noticias Esto Sucedía. El primer resumen de noticias que se ofrece en la promoción de Canal 4 Video Cable de Chajari, el que también en pocas horas más estará en la plataforma de YouTube, en el canal de YouTube de Canal 4, en donde podrán volver a ver este programa completo o bien algunas notas puntuales que quieran observar nuevamente. Si impone la pausa, a la vuelta continuamos con la propuesta del resumen de noticias de esta semana. Dibox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! ¿Porque sos de los que siempre buscan más? En Dibox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Dibox, elegís ver más. Regresamos de la pausa, continuamos con nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de sábado de Canal 4, mientras a su vez también estamos repasando todo lo que ha sido la programación que se genera aquí en nuestro canal. Y vamos a compartir en el comienzo de este segundo bloque una entrevista con el jefe a cargo del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajar y bomberos Santiago Lescano. Porque se han dado en estos días jornadas con intenso calor que han motivado en algunos casos por ahí una tarea importante por parte del cuerpo de bomberos voluntarios. En un día, por ejemplo, de esta semana, tuvieron que asistir a tres incendios que se habían registrado en diferentes puntos de nuestra ciudad y de nuestra región. Enterados de la labor que lleva a cabo bomberos en estos días con intenso calor y demás, entrevistábamos a Santiago Lescano, el jefe a cargo de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajar y que al respecto nos brindaba más detalles. Esto sucedía el jueves. Sí, ayer tuvimos tres intervenciones, a partir de alrededor de las 3 y 30 se comunica con un incendio de pasta y sal ahí atrás de la cancha de San Clemente. Trabajo una votación ahí. Replegan la cuartel y llaman por otro incendio ahí, incendio para el camping Chajar y donde se estarían incendiando una quinta y una fuertización. Bueno, ya trabajan dos estaciones en el lugar, están como tres horas trabajando para poder lograr extinguir el incendio. ¿Para prácticamente simultáneos los incendios? Sí, sí, esos dos, sí. Y después otro incendio que es lo que es en la zona de la Sirena también. Cuando volvían de aquel incendio sale otro incendio acá y bueno, sale otra unidad acá y bueno, también lleva dos estaciones en el lugar. Santiago, el primero que contaba, en la zona del campo de deportes de San Clemente, ustedes lo pudieron controlar, estaba en riesgo, bueno, algunas viviendas que están cercanas al campo de deportes. Había unas viviendas cercanas, pero lo que el tema era eso, el pasto ahí. Se podía ir para el lado de lo que es las vías o alrededor y iba a ser más complicado. Porque ahí estaban quemando mugre y no llamar, y bueno, cuando fuimos no había nadie ahí, pero estaban quemando mugre en el lugar ahí. Bueno, el caso del incendio en camino al camping, también afectó una quinta, una plantación, fue importante, digamos, el daño causado por el fuego. Sí, sí, no fue mucho, pero lleva, te digo, lo que es un poco de forestación que estaban ahí, lo que es la quinta, bueno, lo que es la parte de abajo y algunos árboles nomás de la quinta, pero no fue tan grave. ¿Puede haber sido más grave de no intervenir ustedes, sin lugar a dudas? Sí, sí, lo que pasa es que también si uno llama al cuartel por ahí, si no tenés las pulverizadoras, las máquinas, tampoco lo podés controlar. Bueno, Santiago, ¿y esto tuvo algún origen, digamos, provocado? ¿Fue un accidente? Lo que lo manifiesta es que supuestamente eso agarró solo, ahora puede haber un vidrio, también el calor que está yendo estos días, está complicado, un vidrio, lo que sea, una colilla, ese garrillo, ya se puede originar un incendio. Por último, lo que nos contaba en la zona del predio de la sirena, fueron pastizales, estaba circuncrito a ese espacio nomás. Sí, eso fue todo lo que es pastizal nomás, siempre, cada tanto se va para ahí, que también lo que los chicos por ahí, o la gente ahí que quiere quemar un poco de mugre y se le va de las manos y bueno, siempre pasa lo mismo ahí en ese lugar. Para conocimiento de la gente, todavía siguen las restricciones, ¿estamos todavía en periodo en donde no se puede o no están autorizadas las quemas? Sí, todavía estamos, no se puede quemar todavía, así que tenemos hasta casi todo el mes de marzo con esa ley de la provincia. Bueno, y con estos calores, seguramente las recomendaciones para que la gente tome todos los recados pertinentes, para no generar esto, que al fin y al cabo ustedes están para esto, pero también en tanto y en cuanto no cuenten con colaboración, se hace complicado poder estar en todos lados. Sí, se complica, por ahí más saliendo de la ciudad, lo que es la zona de los campos y las colonias, se complica, también al fin de semana estuvimos muy movidos también y se prendió lo que es una forestación, campo ahí, que también están queriendo quemar mugre, basura, pasto, y se le va de las manos y por ahí tienen que tener en cuenta el calor que hace estos días y se complica, porque si hay otro incendio en la zona, hay que ir a lo que más cerca y después se va para los otros incendios. La siguiente entrevista tiene que ver a propósito de la campaña que lleva adelante todos los años la fundación de la lucha contra la fiebre aftosa en nuestra zona. Por un lado se encarga de la tradicional campaña de vacunación, pero por el otro lado también trabaja de manera paralela en la erradicación de la garrapata. Está habida cuenta de que hay algunos campos en nuestra zona que aún cuentan o tienen este inconveniente. Por tal motivo se están llevando a cabo permanentes controles, hubo un convenio que recientemente firmó la FUSCOFA con la policía rural y que ha permitido la detección de tropas que pasaban por nuestra provincia precisamente con esta enfermedad. El doctor Diego Banzino es referente a nivel regional o departamental de la FUSCOFA y sobre la tarea que están llevando a cabo y que han puesto nuevamente en marcha a comienzos de este año, nos brindaba más detalles en una entrevista. Esto sucedía el lunes. Sí, yo soy Diego Banzino y soy veterinario a cargo del área de Garrapata en el Departamento de Federación. Hace el año, mayo del 2016, me hice cargo de la parte de Garrapata. Y bueno, estamos haciendo los controles en campos, controles en el predio de la rural, cuando hay remate ferias. Y los últimos meses estamos haciendo control en frontera, control en la ruta, mediante un convenio que se hizo con la policía de Entre Ríos. Cuando la policía detecta algo similar a una garrapata en las tropas en tránsito, me llaman a mí o a alguno de los muchachos que están en el tema de garrapata para constatar que sea garrapata bovina, que esté viva. Y bueno, ahí se comunica a la gente de Senasa y ellos determinan si la hacienda sigue viaje hacia el lugar de destino o vuelve. ¿Cuál es la situación de los campos de nuestro departamento, del ámbito en donde tiene incumbencia la fucófaga de nuestra zona? Tenemos focos, tenemos áreas con focos. Son 50, 52 focos, de un total de 2.500, 2.800 productores que hay. Entonces es un porcentaje bajo, estamos relativamente bien en esos focos. Hemos notado en algunas zonas por ahí, el tema de resistencia o pérdida de sensibilidad a los productos garrapaticidas. Que eso casualmente fue la capacitación que tuvimos ayer en la ciudad de Feliciano, fue sobre ese tema, sobre pérdida de sensibilidad. Que es algo que se viene dando en los países limítrofe. Brasil tiene mucho problema con pérdida de sensibilidad. Y acá, bueno, estamos empezando. Todavía no es grave lo nuestro, pero bueno, hay que empezar a usar bien, con criterio las drogas, no hacer un mal uso. Bueno, y por eso le quiero decir a los productores que se comuniquen cuando ven que la hacienda tiene garrapata o tienen dudas o son vecinos de un campo que tiene, que nos avisen por ese tema. Porque no es tan fácil, no es decir, no, yo trato dos o tres veces y se limpia el campo, se termina la garrapata. Estamos llegando a un punto, no de alarma, pero más delicado. Diego, estos focos que hacía alusión, ¿se circuncriben en alguna región específica? ¿Están diseminados en puntos equidistantes o lejanos? Están diseminados. En donde por ahí están más concentrados es la zona de Santa María, Las Margaritas, por ahí es la zona... Pero también tenemos en la zona de Santa Ana algunos focos, zona de Conquistadores, de la Guerra, tenemos algunos otros focos. Pero bueno, por ahí remarco la zona de Santa María, porque esa es la zona donde las ivermectinas, que por ahí son la droga que más se usa para el control de garrapata, está teniendo problemas de sensibilidad. Le pregunto, ¿ha trascendido en los últimos tiempos que se llevaron a cabo controles y que han detectado el ingreso de animales con garrapata en los controles de puestos camineros? ¿Esto se da porque hay más, digamos, trabajo en cuanto a la inspección o porque evidentemente está ocurriendo en algunos otros distritos que hay y sigue habiendo enorme cantidad de ganado con garrapata? Mirá, eso nosotros, el trabajo que hace la Fundación mediante un convenio con Senasa, Senasa nos avisa los ingresos que tenemos a cada departamento de la hacienda que ingresa al departamento. Eso se revisó siempre y bueno, siempre hubo una devolución de tropa que es mínima, pero eso siempre hubo. Ahora, a partir de mediados del año pasado, Foucault hizo un convenio con la policía para controlar lo que transita por la provincia. No lo que tiene como destino el departamento a la provincia de Entre Ríos, sino tropas que usan de paso la provincia, que van a la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe de Córdoba, que eso hasta mediados del año pasado no tenía injerencia Foucault. Ahora, mediante el convenio que hizo con la policía de Entre Ríos, se está controlando eso. Por eso se han hecho más frecuentes los hallazgos de tropa que viene con garrapata. Exactamente, exactamente. Porque esos movimientos no los controlaba Foucault y entonces por ahí campos que sabían que tenían garrapatas o que pasaban sin control. Y bueno, ahora como se empezó a controlar, se vio mucho eso, pero igual está disminuyendo. En los primeros meses se volvieron bastante tropas. Si alguien quiere consultarlo, en fin, denunciar la presencia de garrapatas en algún campo, ¿a qué teléfono, a dónde puede recurrir? Que venga a la oficina de acá de Foucault, que la oficina está abierta de 7 a 1. En la oficina de la rural. Que se acercan acá, que hablen con Pascual, que hablen conmigo, o está Marcelo, el secretario. O si no, con los paratécnicos, los vacunadores en el momento de la vacunación. Ellos también somos todos agentes sanitarios, así que a cualquiera de nosotros nos pueden informar la presencia de garrapatos, o si tienen dudas, o por ahí si quieren traer animales o ingresar animales a su campo. Revisarlos, mirarlos, también nosotros encantados, porque nosotros estamos para trabajar para el bien del productor y combatir la garrapata. Otra de las notas de la semana que hablaban sobre el coronavirus, la realizábamos con la directora del Hospital Santa Rosa de la Ciudad de Chajería, la doctora Fernanda Lalosa, porque a comienzos de semana, Lalosa participó, al igual que todos los directores de hospitales públicos de la provincia, en Paraná, de una importante reunión con autoridades del Ministerio de Salud. El tema, por un lado, tiene que ver con la detección de casos de dengue en territorio de nuestra provincia, y por otro lado, con esto que se viene hablando no solo en nuestra provincia, sino a nivel país y a nivel mundial, el tema del coronavirus. A su regreso, entrevistábamos a la directora del Hospital Santa Rosa, que sobre el abordaje, la problemática del dengue y demás, nos brindaba más detalles después de esta reunión. Esto sucedía el miércoles. Ayer tuvimos una reunión con la Ministra de Salud, todos los directivos del Ministerio de Salud, los que tienen sus cargos reflectivos, incluyendo la directora de los hospitales y de los centros de salud, el secretario de salud también estuvo, y los directores de todos los hospitales de la provincia, incluyendo los de los centros de salud, donde también realizan guardias, donde hay guardias activas. La verdad que estuvo una reunión muy linda donde se trató, sobre todo, las enfermedades emergentes como las de actualidad, el dengue, en primer lugar, que tenemos 70 casos en la provincia, y también estamos, digamos, como viendo la situación del coronavirus, estamos en una etapa de organización. No solamente se está organizando muchísimo la provincia, sino también, desde el Ministerio, por supuesto, del área de epidemiología, sino también, cómo nos tenemos que organizar nosotros en casos de tener, digamos, algún caso dentro de la ciudad. Bueno, lo consulto primero sobre el dengue. Doctora, ¿qué panorama se avizora? ¿Está en el pico máximo con estos casos que se detectaron ya confirmados en Entre Ríos? ¿Está en etapa de crecimiento, de descenso? Sí, en realidad, la etapa de esto es día a día. Nosotros sabemos que los casos vienen, digamos, día a día, no podemos decir si estamos en el pico máximo porque todavía falta tiempo como de los calores, digamos, del clima, o sea que todavía podemos seguir teniendo, no sabemos si llegamos al pico máximo. Si es así, bueno, con estos 70 casos sería, digamos, un número, un número, digamos, prudencial como para seguir estando atento, seguir con la parte preventiva que es lo que nosotros remarcamos y lo que remarcan desde el Ministerio sobre todo la parte preventiva, que el dengue no sea hoy o el mes de marzo y febrero, sino, y que empiece en septiembre, sino el dengue, la parte preventiva la tenemos que tener siempre, que es el desmalezamiento de todos los terrenos, de todos los lugares donde hay pasto, el agua, el descacharrizado, el agua dentro de las casas y de los floreros, también debemos tener en cuenta, digamos, todo eso a la hora de decir, de la parte, de hablar de la parte preventiva, todo lo que es de eso lo debemos hacer durante todo el año para no llegar a esta situación, o sea, en eso tenemos que remarcar siempre y bueno, dentro de todos los pacientes fueron todos casos leves, por lo menos dentro de la provincia y seguir trabajando en eso. En el caso del Hospital Santa Rosa de Chajarí, hasta el día de hoy cuántos casos confirmados hay, cuántos casos están todavía en análisis. En estudio están tres que fueron dudosos y después los dos casos que no eran de la localidad pero sí de Mocoretá, los tres, perdón, que esos fueron sí positivos, o sea, que hasta ahora nos mantuvimos ahí y en estudio siguen tres casos hasta el momento. Doctora, se podría decir que medianamente está controlado en nuestro medio, digamos, no está con riesgo de expansión como en algún momento se temió cuando apareciera el primer caso. Sí, estamos también para la fecha que estamos, o sea, nos queda de calor de marzo y abril que también influye el clima en todas estas enfermedades y yo creo que no vamos a llegar a tener los que tuvimos el año pasado, el año anterior. vamos a una nota que realizamos con el referente del espacio cultural denominado Desde el Pie, se trata de Marcos Retamoso, en su carácter de director de la compañía teatral Desde el Pie, nos pone conocimiento respecto a una importante invitación que han recibido para estar participando en un espectáculo de teatro callejero que se va a realizar en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Hay una convocatoria para grupos de teatros callejeros de varios países de América y particularmente de Sudamérica y en esta convocatoria precisamente han sido seleccionados para estar presente este grupo que funciona en la ciudad de Chajarí, como es el caso del grupo teatral Desde el Pie. Marcos Retamoso, referente de la compañía local sobre su participación en este importante encuentro que se desarrolló próximamente en Provincia de Buenos Aires nos contaba más detalles en una entrevista que realizábamos. Esto sucedía el viernes. Sí, la verdad que tenemos esta hermosa noticia de ser seleccionados en el octavo encuentro Nuestro América que es un encuentro que se hace cada dos años en San Fernando Tigre y es un encuentro organizado por referentes del Movimiento de Teatro Popular Nacional que es un movimiento que viene ya hace muchos años desde la vuelta de la democracia haciendo varios encuentros pero también armando un grupo que trata de darle impulso a lo que es el teatro popular todo el teatro que habla de nuestra historia el teatro que busca las calles que busca llegar al público de hecho este encuentro se hace en una plaza de San Fernando se hace en una plaza de Escobar y también se busca que las obras tengan esta temática y tengan esta impronta de teatro popular que nosotros como compañía y como artistas nos sentimos también muy ligados a lo que significa el teatro popular y el teatro que habla de nosotros hecho por el pueblo y para el pueblo Marcos ¿cuándo va a ser? ¿la compañía de ustedes fue invitada con alguna obra en especial para presentar? Sí, sí se hizo una convocatoria nosotros presentamos la obra que estrenamos el año pasado Flor y Huguito y que estuvimos haciendo una gira por las plazas de Chajarí que este sábado estamos también en Termas Chajarí a las 20 horas que el que quiera verlo siempre a la gorra en los espacios públicos que también es parte de lo que trabaja un poco este movimiento de teatro popular y lo que fomenta de hacer esto en lugares públicos a la gorra para que la gente pueda participar sin condiciones de pagar una entrada es en Semana Santa en San Fernando Tigre en Escobar y bueno seleccionaron desde la convocatoria que se hizo nosotros presentamos nuestra obra se fue seleccionada junto con otros grupos de Venezuela grupos de Tucumán de varios lados de Argentina de Perú de México van varios grupos son como 15 grupos creo en total cada uno con sus obras siempre con esta importante teatro popular y también es un encuentro donde nos encontramos con toda esta otra gente todos otros creadores donde también discutimos charlamos vemos otras obras y también nos nutrimos mucho de todo lo que es la producción es la primera vez que van como compañía en tu caso como actor es la primera vez que te va a tocar participar de un acontecimiento de este tipo nosotros estuvimos en este mismo encuentro en el 2015 también con El Mago de las Ratas otra obra que tuvimos en la compañía de espectáculos del pie con un personal de magia estuvimos en ese momento también la verdad que es muy enriquecedor la propuesta estuvimos en Tucumán una vez también en otro encuentro que también el movimiento de Teatro Nacional de Teatro Popular organizaba estuvimos también ahí compartiendo así que es la tercera vez que nos selecciona esta mesa de organizaciones de Teatro Popular así que felices que nos reconozcan y felices también de nosotros poder aportar a todo este movimiento bueno ¿en qué consiste la obra? para la gente que lo ha escuchado y que no lo ha visto hasta el día de hoy ¿cuántos personajes o cuántos actores participan? la obra es una obra de Circo Teatro que bueno que escribimos nosotros y que hicimos la producción trata sobre un chico que está tratando de ganar un mango en la calle haciendo magia haciendo malabar haciendo un poco lo que puede y bueno surge una situación con el público y llega un hada que es un hada que representa un poco también como otra clase social el hada y bueno y ahí estos dos chicos del hada y este chico de la calle generan una relación el hada viene a hacer burbuja gigante intentar hacer burbuja gigante el chico viene a tratar de ganarse un mango y en esa relación tratamos un poco también de visualizar esto que son dos formas de vivir la niñez una en una clase alta encerrada porque el hada se escapa de su casa porque su padre no la deja salir este chico vive efectivamente en la calle y como esa inocencia de estos dos chicos de condiciones sociales muy diferentes se relacionan y todo un poco tiene que ver con eso pero dentro de un espectáculo de circo donde hay acrobacia aérea donde hay malabares donde hay burbuja gigante donde hay mucho humor muchas cuestiones de payaso ¿cuántos personajes? dos personajes actúo yo actúa Tatiana Riboyra también mi compañera dirigidos por Ricardo Urbini el gallego que es el profe de teatro también de nuestra sala y alguien que también tiene mucha trayectoria perfecto para la gente que quiera verla entonces decías se presentan este sábado este sábado a las 20 horas estamos en el sector comercial de Terma Chajerí entre los temas de la semana también está una nota que realizábamos al delegado de la Secretaría de Trabajo aquí en nuestra zona Miguel Ángel Cardoso porque recientemente se conoció que las empleadas de casas particulares las chicas y chicos por ahí eventualmente que se dedican a tareas de trabajo domésticos van a recibir un nuevo incremento salarial recordemos que las empleadas de casas particulares no habían sido beneficiadas con este bono o este aporte especial que había establecido el gobierno nacional a través de un decreto en el marco de la emergencia económica por tal motivo se esperaba con expectativas este aumento que de alguna manera iba a paliar el desfasaje importante que están sufriendo los salarios y particularmente en lo que tiene que ver con las trabajadoras de casas particulares bueno se ha conocido la actualización de nuevos montos y en función de eso la nota que realizábamos con Miguel Ángel Cardoso que al respecto nos brindaba más detalles esto sucedía el martes si la verdad que era un convenio muy esperado por la consulta que teníamos periódicamente diariamente mejor dicho por las empleadas de casas particulares porque cuando se hizo el convenio colectivo por la ley de emergencia nacional que salió lo único que quedaron afuera fueron los empleados rurales y las empleadas de casas particulares los empleados rurales hicieron un convenio la vez pasada yo expliqué que se aumenta a 800 pesos por mes hasta junio la suma total de 4.000 en caso de las empleadas de casas particulares llegó un 10% a partir del 1 de marzo a cobrar con los haberes de abril perdón o sea el porcentaje de este mes se va a ver reflejado en los recibos que cobran en abril bien suma extraordinaria no van a tener como el resto de las actividades digamos en el marco del empleo privado no hasta el momento no pero ha dejado la puerta abierta al gremio del sindicato de empleadas de casas particulares para volver a reunirse en paritaria el próximo mes de abril o sea que es una licencia digamos esperemos que salga también algo para esta empleada que si bien hubo un aumento este mes pero digamos está fuera de lo que abarca la canasta básica familiar que está en cerca de 60 mil pesos imagínate lo que es este se le va el sueldo se le va mensual ahora a 18 mil 166 pesos a 147 pesos con 50 la hora para el trabajo digamos la quinta categoría que es la parte donde abarca cocina limpieza este digamos todo lo que sea trabajo particular bien después le sigue la otra parte que es el cuidado de niños o personas mayores en la cual se va a 20 mil 200 pesos un poquito por encima de los trabajos digamos domésticos habituales esto de cuidado de personas claro un poquito más porque es otra responsabilidad si vos cuidando un chico las chicas que cuidan un chico o las señoras o una persona mayor es otra responsabilidad esto es 18 y 20 que decías 18 para las que hacen trabajos domésticos 20 para las que cuidan personas incluye antigüedad no incluye antigüedad esto también debe sumarse a estos montos hasta ahora son sumas fijas no es reconocida de la antigüedad si bien se computa en la antigüedad para el caso de indemnizaciones por tema de despido digamos es así o lo mismo que ahora como está suspendido los despidos y si bien digamos que no sea con causa si se despide ahora se paga doble indemnización estos 18 y 20 serían sueldo de bolsillo digamos exactamente eso es lo que deberían cobrar bueno y por hora decías por hora son 147 pesos con 50 en la hora o sea nos llegan a 150 pesos imagínate es una suma es un aumento digamos si bien no es en el marco de que fuera pero es un aumento de un 10% bien Cachito y en el caso de las personas que no están encriptas deberían también estar cobrando estos valores desde luego con más razón no está registrado no le hace el aporte no le hace el seguro digamos esté registrado o no el seguro tiene que tenerlo igual porque es un dolor de cabeza menos por así decirlo para el empleado y para el empleador a la hora de que pase algún accidente o algún tema laboral dentro y fuera del trabajo te pregunto respecto de las consultas si hay personas que por ahí quieren consultar pueden venir aquí contanos el horario en que están trabajando el horario en que atienden de este tipo de consultas si nosotros tenemos digamos trabajamos de 7 a 13 y después tenemos el teléfono fijo acá que es el 422 795 422 795 o si no funcionamos acá en la dirección de Uruguay 2654 de 7 a 13 o sea cualquier problema que tenga cualquier duda que vengan acá nosotros no tenemos problema si bien porque acá no tienen sindicato las empleadas de casa hasta ahora no hay una representante digamos entonces vienen y evacuamos la consulta acá más allá de que se ha difundido digamos por todos los medios tratamos de que eso sea así por último recordamos entonces a partir de cuándo se daría este incremento de qué porcentaje estamos hablando y en cuánto quedarían los sueldos tanto del personal que trabaja en limpieza de casas como el personal que trabaja en el cuidado de personas bueno es así a partir del primero de marzo es un 10% de aumento con los saberes que se cobran a fines de mes que se cobraría en el mes de abril 147,50 la hora y 18.166 las mensuales por media jornada 9.080 pesos porque hay gente que está y trabaja medio día en un lado y en otro entonces media jornada son 9.080 pesos y las que trabajan al cuidado de personas tienen un incremento se fue un incremento a 20.200 pesos por mes 10.100 por medio día y 158 pesos a la hora es tiempo de establecer la última pausa de nuestro resumen semanal de noticias aquí en Canal 4 un convenio con alrededor de 15 entrevistas que fuimos levantando en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad de Chajarí las volcábamos en Noticias 4 durante las entregas de esta semana y las compactamos a las que a nuestro entender son quizás las 15 destacadas de la semana y las presentamos aquí en este resumen de noticias que se va en busca de la última pausa divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina traspasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís Divox elegís ver más Es tiempo de regresar de la pausa continuamos con nuestro resumen de noticias en la promoción de sábado de Canal 4 Videocable Chajari y vamos rápidamente a ponernos en marcha con otra de las entrevistas que realizábamos con el subcomisario Miguel Ángel Terruzzi quien desde hace algunos días atrás está a cargo de la subcomisaría número uno de la ciudad de Chajari es decir del segundo jefe de la comisaría de nuestra ciudad lo abordábamos porque el fin de semana anterior se registraron una serie de hechos vinculados a robos en propiedades que están equidistantes entre ellas y además también el ingreso a la biblioteca que funciona en el barrio Sacachispas de la ciudad de Chajari esto es motivo de investigación por parte de las autoridades policiales y en función de eso a comienzos de semana al enterarnos de estos temas abordábamos al segundo jefe de nuestra comisaría que sobre el particular nos brindaba más detalles esto sucedía el lunes si en el día de ayer domingo primero este tomamos conocimiento del ingreso a una vivienda en calle Pablo Estampa y Jaime Taveni ahí ingresaron no lograron sustraer nada este buscaron se buscaban dinero este ya iniciamos de oficio la causa sin que denuncie la señora después la invitamos a radicar la denuncia pero nosotros ya iniciamos una investigación de oficio ¿a qué era ese día? eso en horas de mediodía habían salido en horas de la mañana y llegaron después de mediodía de la casa y se encontraron con que había una ventana abierta que habían cortado una tela mosquitera que tienen y ingresaron a la vivienda y bueno buscaron en algunas habitaciones no se notó la faltante digamos no contrataron a faltante de ningún elemento ¿por qué lado habrían ingresado? saltando algún muro abriendo alguna puerta sí saltaron una reja abrieron una ventana y ingresaron por ahí y después tuvimos otro hecho en calle Belgrano casi repeto también en horas de mediodía que fue ahí sustrajeron algo de dinero alguna alianza un par de relojes y bueno se está trabajando con personal de investigaciones criminalísticas a ver si se logra obtener algún dato alguna cámara algún soporte fílmico para hacer una investigación su comisario ¿qué hora se habría registrado este segundo? eso también en horas de mediodía pero esta gente salió también anduvieron en Concordia salió en horas de la mañana y volvió después de mediodía así que se percataron alrededor de las 14, 15 horas o menos ¿se lo puede relacionar a un hecho con el otro? digamos que podrían haber sido las mismas personas los que cometieron los dos hechos puede ser por la cercanía del lugar y bueno estamos viendo las cámaras que hay no hay muchas cámaras pero lo que hay se está levantando todo lo que se puede que haya quedado registrado y en ese momento justo tuvimos un incendio en la autovía de un camión tuvimos que afectar los móviles ahí a la altura de Colonia Alemana un camión que venía con transporte de lácteos y verduras se incendió el semirremolque así que tuvimos que cortar un poco la ruta para evitar un mal mayor bueno su comisario le pregunto están avanzadas las investigaciones estiman ustedes que van a poder dar con las personas que cometieron el hecho y se está trabajando si Dios quiere esperemos que logremos dar con los autores con los elementos sustraídos pero bueno estamos trabajando en este momento esta personal de investigaciones abocado a la tarea así que bueno esperemos llegar a buen puerto junto por último relacionado a otro hecho que trascendió también periodísticamente que tiene que ver con el ingreso de desconocidos en una biblioteca ubicada en la biblioteca que lleva el nombre de Cristina Clemen en el salón comunitario del barrio Sacachispas que nos puede decir al respecto si ahí tomamos intervención y se ha iniciado oficio la investigación sin ejercer violencia abrieron una puerta y se llevaron una garrafa y una pava eléctrica una garrafa de 10 kilos y una pava eléctrica así que también ya están trabajando personal de la comisaría de minoridad en ese tema a ver si podemos lograr esclarecer el hecho ¿forzaron la puerta? ¿la puerta la habían dejado abierta? no no la forzaron pero tiene algún sistema o algo que no es que dañaron sino que lograron ingresar sin ejercer violencia digamos sin romper nada es como que conocían más o menos el lugar ¿horario estimado del hecho? desde el viernes a mediodía hasta hoy de mañana que la transgabra la horaria muy amplia es difícil de terminar exactamente la gente de ahí que estuvo ahí en la biblioteca se retiró el día viernes a las 13 horas y llegó hoy a primera hora de la mañana alrededor de las 8 vamos a presentarles otra de las notas de la semana con la referente del nodo epidemiológico del hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí la licenciada Mariana Berta porque mucho se está hablando respecto de las personas que han viajado al exterior los cuidados los recaudos que deben tener particularmente en algunos países que están seriamente comprometidos por la aparición del coronavirus en función de eso y de un poco brindar algún dato más específico a la población sobre las recomendaciones que hay que tener en este sentido es que entrevistábamos a la referente nodo epidemiológico de nuestra ciudad del hospital Santa Rosa que al respecto nos brindaba una serie de cuestiones verdaderamente interesantes para tener en cuenta esto sucedía el viernes una persona que viajó a Estados Unidos Europa China Japón Corea del Sur e Irán esa persona cuando regresa al país tiene que hacer cuarentena durante 14 días tiene que quedarse en su casa aunque no tenga síntomas no puede andar circulando digamos en la vía pública tiene que quedarse en su casa esto es obligación digamos para evitar que prolifere el contagio masivo del coronavirus en nuestro ámbito en este momento es la en este momento se lo pide en forma voluntaria pero ya hemos escuchado al presidente de la nación que ha dicho que lo va a ser obligatorio así que dentro de unos días ya va a ser obligatorio así que esa es la recomendación bien si por ahí de repente uno viajó aquí a una ciudad y ocasionalmente estuvo en un ámbito donde no sabe uno si hay gente o no que haya podido viajar a estos lugares o que haya estado directamente con alguien que hace poco tiempo viajó no sé por Europa o por Estados Unidos que es lo que tiene que hacer está comprendido dentro de las generales de esta denominada cuarentena es el contacto con gente con síntomas porque esto es importante decirlo la persona con coronavirus contagia mientras tenga síntomas a partir que tiene síntomas si yo no tengo síntomas si no tengo tos no tengo fiebre no contagio antes de tener los síntomas no se contagia entonces si estuvo en contacto con una persona enferma si si no no hay no hay recomendación si estuvo en contacto con una persona enferma si tiene que hacer la cuarentena si no no bueno si de repente entonces va a una reunión X y hay un marco multitudinario y en ese ámbito pudo haber una persona que después se le despertó el coronavirus tampoco es digamos motivo para ser considerado en riesgo de contagio no solamente si esa persona tenía fiebre por ejemplo y no dijo y bueno ahí hay que preguntar bien hacer bien una entrevista y se va a considerar el caso pero si no tenía síntomas no es necesario bueno ustedes en principio no han recibido ningún tipo aquí en el ámbito del hospital Santa Rosa de inquietud de alguna persona que ocasionalmente haya viajado en este último tiempo a algunos de estos países que señalabas hasta el momento no pero bueno eso nos quita que esto va cambiando que es muy dinámico así que bueno acá lo importante es la prevención lavarse las manos y ventilar los ambientes bueno en el caso de los que hayan viajado si cualquier situación hayan estado no hayan estado en contacto cualquier persona que haya viajado por estos países que señalabas debe considerarse bueno esas personas que viajaron a esos países tienen que hacer la cuarentena porque no se sabe si después no van a empezar con síntomas bueno y si alguien está viendo de repente y bueno viajó que es lo que tiene que hacer tiene que venir a consultar tiene que comunicarse con ustedes por decisión propia tiene que permanecer 14 días si alguien viajó y no tiene síntomas se tiene que quedar en su casa 14 días si viajó y empieza con síntomas están recomendando que llame por teléfono a algún médico a su médico y si no tiene un médico de cabecera puede llamar al hospital hacer una consulta telefónica primero eso sería muy importante para poder estar preparados para actuar como corresponde bueno nos recordás entonces los lugares en donde hay que prestar especial interés si uno ha viajado y hace cuánto tiempo digamos a la fecha dentro de los 14 días digamos 14 días para atrás que ha viajado a Estados Unidos Europa China Japón Corea del Sur e Irán esos son los lugares que en este momento se considera que hay circulación viral bien y el resto de la población si tiene sintomatología afín no preocuparse porque en principio si no estuvo en contacto con alguien que haya viajado a estos lugares no hay riesgo de que haya o que esté incubando un coronavirus hasta el día de la fecha no hay comprobación de circulación viral así que si alguien tiene los síntomas como decís si no viajó o no estuvo en contacto con nadie que haya estado con síntomas y se le haya comprobado que tenía la enfermedad debe ser alguna de las otras enfermedades que son muy parecidas y que tenemos todos los años vamos a compartir otra nota en este caso volvemos a lo que sucedió en el Consejo Liberante en el transcurso de esta semana la segunda sesión ordinaria el actual periodo de sesiones en donde varios temas el orden del día estuvo integrado por alrededor de 44 temas uno de ellos generó un posicionamiento por parte del Frente Creer Entre Ríos a propósito de que se pretendió o se aprobó finalmente una obra que dicen ya está ejecutándose por esto desde el Frente Creer Entre Ríos expresaron su malestar por esto que de alguna forma pone en un cómodo lugar al cuerpo deliberativo que debe aprobar todas las obras que se ejecutan en nuestro medio por eso accedí a charlar con nosotros y a contarnos más al respecto el concejal Miguel Valdini referente del Frente Creer Entre Ríos en el Consejo Deliberante esto sucedía el jueves Sí el tema de la pavimentación de calle Repeto entre Bolívar y Belgrano nosotros acompañamos la ejecución de cualquier obra en Chajarí siempre y cuando sea para para el bien de la ciudad o para mejorar la calidad de vida de los vecinos lo que sí en este caso se inició la obra y teniendo en cuenta que el ejecutivo tiene que tener en principio la declaración de interés municipal para empezar una obra esta obra ya está empezada o sea que se pide autorización una autorización que todavía no se da pero la obra ya ha comenzado ya se está en ejecución ya se está en ejecución y hemos tenido por ahí algún comentario de que lo que se hizo es cambio de cañería pero entendemos que lo que se hizo es movimiento suelo y compactación la obra ya ya fue iniciada la semana pasada que inclusive hubo una pérdida grande de agua ahí que se rompió un caño hoy fue aprobada digamos en la sesión del miércoles fue aprobada hoy fue aprobado el pedido de interés municipal por el cual lo habilita el ejecutivo a empezar la obra ustedes dejaron constancia de esto en el tratamiento en la sesión si, si en la sesión hicimos un descargo manifestando esto y que era la respuesta recibieron o no recibieron respuesta no, no simplemente una respuesta del presidente del honorable consejo que dice que fue únicamente la cambiaría de caño primero en el principal tengo entendido que no tendría que hablar el presidente en este caso tendría que sentarse en una banca para poder contestar a un concejal no lo hizo y adujo eso contestó eso que había sido lo único que se hizo es cambio de cañería pero tengo entendido que está hecho la compatriotación del suelo bueno Miguel es la primera vez que sucede esto ya viene ocurriendo con otros pedidos digamos que se ejecutan antes a criterio de ustedes que se comience o que se autorice la obra en el consejo liberante creo que estamos ante un caso igual que la primero de mayo digo perdón que la Belgrano entre primero de mayo y Rocamora que se hizo toda la obra y después se hizo la licitación de los materiales para esa obra es un caso similar en este caso es la declaración de interés municipal que habilita a la ejecutiva a iniciar la obra en su momento esto fue motivo para la alegración de un pedido de informe en su momento recibieron la respuesta al pedido de informe si lo de la Belgrano si recibimos y adujeron que era un error de calle o algo así y que el sobrante iban a usarlo en otra arteria como que es la Siburo pero lo cierto es que se da antes de que se comience primero el principal es lo de Belgrano es totalmente desprolijo hasta inclusive la respuesta entendemos que es desprolija segundo nosotros tenemos todo la intención es de acompañar y no es meter palo en las ruedas sino ordenar un poquito la cosa si los vecinos están de acuerdo a hacer esa obra nosotros siempre vamos a acompañarla ahora empezar una obra antes de que esté declarada en interés municipal está diciendo que está haciendo el ejecutivo algo que no está autorizado otra de las notas de la semana la realizamos con el propietario de una farmacia de la ciudad de Chascarí farmacia aberta estamos hablando del farmacéutico José Eduardo Berta porque también en el transcurso estos últimos días desde presidencia de la nación se dieron a conocer anuncios que beneficiarán a jubilados y pensionados nacionales afiliados al PAMI tiene que ver con la provisión de medicamentos gratuitos una lista de alrededor de 170 medicamentos que van a ser provistos de manera gratuita por parte de la obra social que repercusión tiene esto como es el trámite y demás en nuestra ciudad específicamente consultábamos al referente de propietarios de farmacias de la ciudad de Chajari José Eduardo Berta que al respecto a ese día charlar con nosotros y contarnos más sobre este particular esto sucedía el miércoles farmacias todas las farmacias que atienden PAMIs están adheridas a ese tipo de descuento sí obviamente no tenemos una información directa sino por los medios y por la página de PAMI y de COFA que se implementó eso ustedes están pudiendo expender medicamentos con el 100% de descuento sí, sí, sí inclusive de recetas hechas con anterioridad a la fecha o sea a partir de la vigencia recién vino un señor el cual tenía todos los meses que pagar esos dos medicamentos y como me responde la validación de PAMI PAMI me dice de que cubre los dos medicamentos al 100% el señor se sorprendió y se fue contento no saltando una pata pero salió contento hay 170 principios activos o monodrogas o lo que se llama los genéricos que justamente cubren unas 3600 presentaciones están disponibles en la página de PAMI la lista y como así que para los médicos que van a recetar saben cuáles son los principios activos que cubre el 100% PAMI bien José Eduardo te lo llevo un caso práctico yo vengo tomo un determinado medicamento para la presión suponte soy afiliado a PAMI vengo y me tenés que dar ese mismo medicamento el que tiene el nombre comercial el PELMEC por ejemplo por más que estemos haciendo publicidad o me podés dar algún alternativo si no lo tenés en disponibilidad al medicamento bien eso le da la posibilidad a la ley de genéricos hace mucho que el médico tiene que no recetar el nombre comercial sino en el principio activo cuando receta el nombre comercial el paciente está acostumbrado a la caja blanca con rojo o la caja celeste pero obviamente en la farmacia y eso es hace años se le implementa de que si uno no tiene esa presentación comercial nombre fantasía llamamos ley de ese laboratorio le ofrezca lo mismo que tiene los mismos miligramos la misma presentación de otro laboratorio eso por ley la obra social tiene que aceptar el cambio haciendo una salvedad el afiliado también debe aceptar ese cambio de nombre de fantasía bien y con 100% de descuento para los afiliados a PAMI si con la lista la lista esa que tiene que está en vigencia justamente si tiene ese principio activo ese medicamento está supuestamente hasta ahora o sea es muy nuevo si con el transcurso de los días vamos a a ver las producciones pero supuestamente cubre las distintas presentaciones comerciales de ese mismo principio activo medicamentos para qué tipo de patologías de las más comunes están incluidos en este listado no recuerdo exactamente pero son hipertensión seguro diabetes se viene dando este señor llevó un medicamento para la gastritis para la la aspirina que previene el infarto el segundo infarto casi un 100% y el primero un porcentaje muy elevado que se usa mucho la aspirina de 100 miligramos también se la cubrió el 100% o sea a medida que transcurre el tiempo uno se va sorprendiendo en todo caso este para bien o mal de la cobertura esa ¿qué medicamentos por ahí nos pueden o nos estarían figurando en función de la silla de alguna seguramente por lo que veo son medicamentos muy específicos para medicamentos para enfermedades que no son crónicas que son esporádicas son casuales quizás esos medicamentos no están cubiertos pero cubre un gran espectro bien el gobierno anunciaba de que la gratuidad digamos el 100% de descuento era para todos los afiliados APAM independientemente de que si fuesen afiliados que tengan propiedades que tengan vehículos digamos no hay en este caso ningún ningún requisito en cuanto a ingresos para poder acceder a la gratuidad de los medicamentos si mira en las declaraciones no se ha dado ningún tipo de límite de esa naturaleza la que hablas vos así que van a tener todos acceso a ese tipo de descuento así que con el transcurso del tiempo veremos si hay alguna limitación pero no creo yo creo que como es para todos no se lo dijo seguramente que es para todos como es la la modalidad el paciente va al médico el médico le hace la receta le pone las drogas viene aquí y como siempre como siempre que se quede tranquilo el afiliado APAM y que ese sistema no cambió el médico le receta el medicamento para la presión para la diabetes para cualquier problema que tenga viene a la farmacia y acá se puede asesorar o le puede decir el farmacéutico si es que tiene el 100% de descuento o no o el médico antes si se fija en la página de APAM ¿están todas las farmacias en el sistema? creería que sí creo digamos es un convenio un poco unilateral porque las decisiones las toma APAM y uno tiene que aceptarlas si uno toma una decisión desde la farmacia sobre algo APAM lo multa o le puede sacar el servicio de APAM o sea es unilateral el que comanda eso y además comanda la otra parte del pago es solamente APAM porque realmente nosotros no tenemos injerencia en el tramo final de la entrega del resumen de noticias de esta semana vamos a una nota que realizábamos sobre final de semana con referentes de ATE Chajarí del gremio municipal que acercaron recientemente una solicitud al intendente para bueno considerar algunos temas que tienen que ver con la situación salarial y demás de los trabajadores municipales enterados de esto abordábamos a Natalia Yardini referentes de ATE municipales Chajarí que sobre el particular nos daban mayores detalles esto sucedía el viernes Mirá nosotros presentamos desde ATE municipal de Chajarí una nota con tres propuestas de paritarias salariales al intendente el tema es el siguiente que tenemos entendido de que pidieron a los municipios que se ajusten a la provincia Los municipios digamos en tanto en cuanto la provincia vaya determinando aumentos salariales sean consecuentes con estos aumentos Exactamente y nosotros necesitamos un aumento ya en este mes de marzo y venimos con paritarias desde febrero que fue el bono de 2.000 pesos en el mes anterior y bueno ahora vamos por el aumento digamos salarial las propuestas que se hizo desde ATE después de un análisis con los trabajadores son tres la primera sería un 40% anual en tres tramos un 20% para ahora en el mes de marzo un 15% para el mes de julio y 5% para noviembre la segunda propuesta sería un 25% para el mes de marzo o sea el primer semestre y dejamos paritarias abiertas para el segundo semestre y después la tercera sería el aumento del presentismo eso sería conversable digamos bueno el presentismo es una suma fija es un porcentaje es una suma fija porque todavía no manejamos digamos porcentajes en el presentismo pero estamos en 1900 y sería aumentarlo un poco más bueno Natalia ¿qué respuestas recibieron? ¿presentaron la nota y no pudieron hablar no pudieron hablar con bueno alguna persona que esté vinculada con el intendente con el propio intendente? Nosotros lo veníamos hablando ya la semana anterior tuvimos la primera reunión de paritaria de este mes donde quedamos que lo íbamos a hacer por escrito ya más o menos algo se fue anticipando de los porcentajes que íbamos a pedir a medida que íbamos a las áreas del municipio iban transmitiendo a los trabajadores después hicimos un análisis con otros integrantes de trabajadores del municipio donde llegamos digamos a la conclusión de lo que necesitamos ojo que tampoco logramos un mínimo vital y móvil pero bueno eso es lo que la propuesta nuestra y quedaron en llamarnos a paritaria nuevamente con la propuesta a ver del intendente esto es lo que nosotros pedimos ya con un análisis previo y bueno esperemos quedamos a la pero no dijeron para cuándo digamos porque la primera propuesta ya debería definirse en estos días había cuenta de que en marzo ustedes pretenden cobrar este 25% si nosotros nosotros esperamos que la semana que viene ya tengamos alguna novedad digamos vamos a estar transmitiendo a los trabajadores pero estamos a la espera de esa reunión y a ver qué es lo que a qué llegamos digamos pero esperamos y pedimos el acompañamiento de todos digamos solidaridad porque lo necesitamos los sueldos municipales están demasiado bajos y acá tenemos que cuidar el bolsillo del trabajador y el de nadie más o sea que no llegamos a fin de mes y si no va bien a todos pero digamos que tengamos para el plato de comida en la mesa todos los días una pregunta habitual este pedido que hacen es para todo el personal municipal es únicamente para los que están en planta permanente qué impacto tendría con la planta política mira nosotros lo pedimos para los trabajadores municipales de planta y transitorio después dejamos a criterio del ejecutivo el tema de los contratados si le renuevan el contrato ya con aumento o le pagan la diferencia eso ya va por ello y con respecto a los políticos los funcionarios digamos tenemos entendido que hasta julio junio ellos no van a acatar los aumentos y bueno después de eso si se llega a un arreglo anual bueno eso lo verá el intendente que tomen desde ahí de esta manera cerramos una nueva entrega del resumen semanal de noticias aquí en Canal 4 el primer resumen de noticias que se ofrece en la promoción de Canal 4 Videocable y Chajarí en donde hemos compartido con ustedes 15 entrevistas que fuimos presentándoles durante el transcurso de esta semana en las diferentes entregas de Noticias 4 por supuesto que hemos realizado más de 15 entrevistas pero estas son a nuestra consideración las 15 quizás más destacadas de la semana nos acompañan en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad la cámara de Juan Martín Vera edición y dirección de este programa Julián Boneri la producción Nicolás Pintos dirección general de José Alberto Ponzón y quienes habla José José Zapata les recuerdo que a comienzos de la próxima semana este programa estará en la plataforma de Youtube de Canal 4 es decir estará en Canal 4 Youtube en donde podrán acceder a verlo nuevamente o a ver alguna nota puntual que quieran observar muchas gracias por la compañía ustedes continúan en la programación de sábado de Videocable Chajarí Canal 4 y con esta propuesta nos reencontramos el próximo sábado Chajarí Canal 4 Gracias por ver el video.